Hola muchachos, sean bienvenidos a una aventura más, nunca más voy a ver hacer eso, quise invitar a Luisito Comunica, espero me haya salido bien, pero estar bajando y subiendo de acá a la puerta y grabando y editando esto, no vale la pena, no vale la pena. Cuando hablamos de autos modernos, muchas veces pensamos, y muchas veces también, muy erróneamente, que nos van a durar muy poco tiempo, que los autos modernos no son hechos como antes, no son fabricados como hace algunas décadas que 10, 20, 30, 40 años y con cientos de miles de kilómetros encima. Pensamos que por lo general los autos nuevos son desechables, que no funcionan por tantos años, ni mucho menos por tanto tiempo, pero esa mentalidad puede cambiar, inclusive hoy en día existen autos que las empresas hacen que sí sean para durar, autos muy sencillos mecánicamente, a pesar de que son bastante interesantes por fuera, por dentro y además también muy bonitos, no solo eso, sino que también son hechos para durar, hechos para preservarse durante el tiempo. A estos autos les puede dar algunos cuantos miles o cientos de miles de kilómetros muchas veces y rendir como si nada, andar como si fueran nuevos muchos, muchos años. Es por esto que hoy día te puse algunos de los autos nuevos que yo considero que te pueden durar para siempre. Número 6, Volkswagen Gold. Si bien este auto en estos últimos tiempos es extremadamente bonito, moderno, inclusive tiene un look muy deportivo y a la vez también muy elegante, es un hatchback como pocos, es uno de los hatchbacks más famosos, respetados y a la vez también más vendidos de todo el mundo. Todo muy bien con el Volkswagen Golf, pero hoy en día, inclusive los modelos de aquel auto pueden durarte muchísimo tiempo, inclusive muchas décadas, porque son, a pesar de ser autos muy complejos, a la simple vista, llenos de tecnología, son autos que a la vez también son muy, muy sencillos, mecánicamente hablando. Transmisiones, especialmente manuales, sencillas, motores también sencillos de arreglar, pero a la vez también muy resistentes, que no te van a dar tantos problemas. El Volkswagen Golf es un auto que se vende hace ya muchísimo tiempo junto con nosotros y en América Latina también, y es por esto que muchas personas han tenido la oportunidad de probarlo, de testearlo y además también saber qué tan bueno es. Aquí abajo te voy a dejar su precio promedio, puede ser alto, puede ser más bajo, dependiendo en qué país de América Latina te encuentres, pero aquí te pongo el precio de mi país, que suele ser un precio promedio. Es por esto que el Volkswagen Golf, en mi opinión, lleva la sexta posición fácilmente de autos modernos que te pueden durar para el resto de tu vida. Número 5, Subaru Impreza. Este auto es muchas veces ignorado por muchas personas, especialmente en México, donde no se comercializa tanto. Pero déjame decirte que Subaru es una marca que en general engloba muchas cosas, pero una de las más importantes es la resistencia y durabilidad, no solamente de su mecánica, sino también de sus partes electrónicas. Es una marca que produce vehículos 4x4 en su mayoría, camionetas, pero a la vez también produce autos 4x4, con su genial sistema Symmetrical All-Wheel Drive, que es una tracción integral inteligente creada por Subaru para todos sus autos. No importa si es grande o pequeño. Pero lo que caracteriza al Subaru Impreza, especialmente a la nueva generación, es su genial motor Boxer, que desde hace ya un buen tiempo demuestra que es un motor extremadamente resistente, que a pesar de sonar un poco complejo, es un motor extremadamente sencillo. Te explico. Los motores por lo general son en línea recta, son lineales, pero este motor es transversal uno con el otro, es decir, los pistones golpean de esta manera. Y entonces, al ser este motor mucho más pegado al suelo, con un centro de gravedad mucho más bajo, hace que el auto vibre menos, se sienta mucho más suave, pero a la vez también pueda generar mucha más fuerza. Y por algún extraño motivo, estos motores son muy, muy resistentes, tanto al maltrato, al paso del tiempo y además también al uso fuerte, constante. Y es por eso que, en mi opinión, gracias a su genial motor Boxer, el Subaru Impreza se da fácilmente en la quinta posición de este conteo. Número 4, Kia Rio. Y nuevamente, muchas personas no van a estar de acuerdo con esta posición, pero yo creo que el Kia Rio, dentro de todo lo complejo y además también lo nuevo, moderno y bonito que se pueda ver, es un auto que a la vez también es muy, muy sencillo en cuanto a su mecánica, que es lo principal. Este auto es sumamente fácil de reparar, sumamente fácil de mantener y sobre todo también gracias a aquella facilidad que te da este auto para mantenerlo y repararlo, es que es un auto confiable. Porque puede darte problemas, pero son muy fáciles de reparar. Existen autos muy difíciles, muy caros y además también complejos de tener en América Latina, autos de marcas inglesas y demás. Todo lo contrario es el Kia Rio, es un auto que vas a encontrar sus piezas en América Latina por montón y sobre todo también de un precio bastante bueno, las piezas de recambio, sus mantenimientos y cualquier otra cosa que necesite. Además también considero que este auto no presenta tantos problemas como otros autos de su competencia y además también inclusive de su rango de precio. Y en mi opinión es por esto que el Kia Rio se da muy fácilmente esta posición en este conteo, un auto moderno que puede durarte para toda la vida si lo sabes cuidar. Número 3, Mazda 3. Y muchas personas también dicen que su transmisión automática es mala, pues déjame decirte entonces que vamos a ver exclusivamente la versión manual de este auto. Su motor 2.0, atmosférico y también su transmisión manual, en mi opinión este sería un auto perfecto para las personas que tienen un auto muchas, muchas décadas. He visto en los comentarios de este canal que muchísimas personas conocen a alguien o tienen un Mazda 3 con muchos kilómetros y con algunos ya cuantos años con ellos y que les va de maravilla, versiones automáticas y manuales. Pero para ser un poco más justos vamos a poner simplemente la versión manual extremadamente resistente al paso del tiempo, con el cual podrían sentar muchos, muchos años. Mazda 3. Número 2 y otro rey de la resistencia y la durabilidad, el Hyundai Elantra no podía faltar. Este auto es especialmente importante porque muchas personas consideran que este fue uno de los autos que revolucionó la industria automotriz hace muy poco tiempo, cuando lanzó una generación que cambió todo en el Hyundai Elantra y además también cambió muchas cosas en el mundo automotriz. Ahora, gracias a ellos, tenemos autos más baratos y cada vez con mayor equipamiento y también con mejor look exterior, porque antes un auto barato era necesariamente un auto feo. Hoy día ya no es el caso. El Hyundai Elantra se puede encontrar con 250.300, 400.000 kilómetros y sin dar mayores inconvenientes, inclusive solamente con su mantenimiento preventivo correspondiente. Es un auto que te puede durar mucho, muchísimo tiempo. Y es que si lo cuidas, tal vez como cualquier otro auto, pero este es especialmente fácil de mantener, considero que puedes llevarte un buen, buen auto por un precio bastante interesante y un auto nuevo, moderno para el resto de tu vida. Número 1, encontramos al Nissan Versa. Sí, el nuevo Nissan Versa que está tan bonito, tan interesante, lo encontramos en este conteo porque simplemente a mí me parece que es uno de los autos con la mecánica moderna, más sencilla y además también más fácil de mantener. Y esto se refleja simplemente en que te puede durar muchos, muchísimos años junto contigo, aventuras, inclusive viajes o simplemente idas a trabajo, ida y vuelta por muchísimo, muchísimo tiempo. Este auto es tan resistente como cualquier otro, pero especialmente Nissan con su Versa se han dedicado a ser un auto con ingeniería sencilla, pero a la vez también con piezas mecánicas y electrónicas extremadamente resistentes. No te dejes engañar porque este auto está tan bonito en comparación a su generación pasada, sigue siendo tan confiable y si pensabas comprártelo porque tenías una generación pasada y ahora quieres de nuevo, ve y cómpralo por favor. Nissan Versa, en mi opinión, fácilmente la primera posición. Bueno muchachos, esto fue todo conmigo, por favor sígueme en Instagram, aquí abajo vas a encontrar un link directo a mi Instagram personal donde podremos comunicarnos todos los días de manera muy directa. También si te gustó el video por favor suscríbete a mi canal y regálame un me gusta que me ayudaría muchísimo. Espero que tengas una muy buena semana y por favor quédate en casa. Nos vemos mañana, chao. Chau. 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 Chau.